Bueno, estamos en esta mañana hablando con el Intendente de General de Monte, el señor de Viamonte en realidad, Gabriel Fernández. Gabriel, buenos días, ¿cómo estás? Hola Sergio, buen día, gracias por la comunicación, un gusto escucharte. Bueno, aquí estamos, luego de haber tratado de vernos por medio de Zoom, vamos a iniciar esta conversación, hablando un poquito sobre el balance de este 2020, cómo lo ha visto, cómo ha podido desenvolverse en un año complicado con una pandemia. Bueno, sí, no hace falta ahondar mucho que este 2020 que se está yendo, la verdad que va a ser recordado por siempre y no por buenas noticias, lamentablemente. Año pandémico, que en realidad, y esto también hay que lamentarlo cuando uno se acuerda, no va a terminar ahora el 31 de diciembre, ojalá fuese así. Se va a trasladar seguramente por muchos meses más, esperemos que lo menos posible y que rápidamente la humanidad y la Argentina particularmente puedan salir de esta situación de zozobra, de incertidumbre, de tristeza por la gente que se ha muerto, por la gente que se ha enfermado y ha tenido serias consecuencias físicas. Porque además no es fácil vivir así, ¿no? Sin poder abrazarnos, sin poder reunirnos, sin poder divertirnos con nuestros amigos, nuestras amigas, sin poder ver a familiares durante mucho tiempo que viven lejos. Es una pandemia que ha puesto a prueba, ¿no? La capacidad de la gente en cuanto a vivir de una forma distinta. Totalmente. Es una pandemia y como tal nos va a enseñar muchas cosas. Por ejemplo, que tenemos que cuidarnos un poco más, que vamos a tener que incorporar como hábito algo que nos enseñaron desde el jardín de infantes y que muchos, la gran mayoría, nunca hemos cumplido en nuestra vida cotidiana, como es la simple situación de lavarse las manos con frecuencia, ¿no? Estar higienizados las manos con frecuencia, con la importancia que eso tiene para nuestra salud, no solamente para luchar contra el COVID. Eso, que parece una cosa muy sencilla, nadie lo hacía, o muy pocos lo hacían, y como te digo, nos enseñaron nuestros padres desde chiquitos y en la escuela, y ahora nos damos cuenta de la importancia que siempre tuvo. También nos va a enseñar a que tenemos que valorar un poco más las cosas que tenemos, que no podemos ser insaciables en querer tener más cosas materiales porque en cualquier momento la salud nos abandona y todo se termina. En fin, creo que da para reflexionar mucho. También valorar gente que en situaciones normales nunca saludábamos, nunca abrazábamos, nunca visitábamos, nunca ni siquiera le hablábamos por teléfono y ahora lo extrañamos tanto que queremos que esto termine para poder verlo, ¿no? Así que la verdad que ha sido un año, Sergio, reitero, no hace falta explayarse mucho, muy complejo, total y absolutamente atípico, muy difícil y muy complicado para quienes ejercemos los gobiernos en cualquier nivel que sea. Justamente, ahí estábamos. En la parte social ya vimos con la forma en que tuvimos que aprender que mucha gente lo vivió, obviamente, como dijo, no hace falta explicar mucho, pero en lo político, ¿cómo ha tenido que navegar por aguas medias complicadas, no? Sí, para colmo nosotros, en mi caso particular, nos habíamos generado una expectativa muy especial después del triunfo electoral del espacio político que yo apoyo desde siempre, que es ahora denominado Frente de Todos, en aquella victoria de octubre, cuando terminamos con el gobierno conservador y neoliberal encabezado por Mauricio Macri, todos nos habíamos generado que este 2020 iba a ser el primer año de una gestión en donde íbamos a tener la posibilidad de llevar adelante políticas públicas de una mirada diferente, de una óptica progresista, con inclusión social, etc. Y en el medio de una crisis que dejó aquel gobierno de cuatro años, crisis económica con las consecuencias que ello acarrea, que es más pobreza, más desocupación, más marginalidad y todos los problemas sociales que eso implica. Bueno, esa pandemia, la pandemia macrista, más la que vino inesperadamente, que es la pandemia del COVID, se unieron para hacer que este año haya sido muy difícil para el gobierno nacional, en donde, reitero, en mi caso particular, recalábamos pensando que íbamos a tener el inicio de una recuperación. De hecho, a pesar de todo esto, se aleja, a mí me parece, y aún con errores que ha cometido el gobierno, porque la verdad es que no es nada fácil trabajar con una situación tan especial como esta que estamos viviendo, hemos podido empezar en Biamonte a ver la luz al final del túnel, ¿no? Con obras públicas. Exactamente, eso iba, ¿no? Más allá de toda la acentuación que tuvo la crisis económica, porque obviamente veníamos, como dijo, con un Estado bastante endeudado, con los acuerdos del FMI, con créditos en pagar, con toda la cuestión, la pandemia acentuó toda la crisis financiera, pero aún así hemos visto que se han llevado adelante gestiones ante el gobierno nacional con el programa Argentina Hace, ¿no? Sí, eso te quería contar. Desde marzo que habíamos presentado los proyectos de obras públicas que el gobierno había anunciado a través del programa Argentina Hace, bueno, la situación sanitaria hizo que todo se atrasara y recién el mes de diciembre, que estamos terminando, pudimos recibir los aportes económicos y el anticipo financiero para comenzar la obra de 12 cuadras de adoquines y algunas de cordón cuneta que todavía no estaban hechas, en el barrio IPB, que tiene 56 viviendas. ¿Cuántas cuadras tienen proyectados de acuerdo a este plan? Bueno, eso, vamos a hacer 12 cuadras de adoquines que incluye a todo el barrio IPB que está en el sector sureste de la localidad, donde viven 56 familias, y está conectado con lugares y espacios públicos importantísimos, como el hospital, en la parte de atrás del hospital, digamos, para que vos te ubiques, y el nuevo edificio del Centro de Cuidado Infantil, el jardín maternal que inaugurábamos allá por el año pasado. Esa obra nos va a permitir mejorar la transitabilidad de toda esa zona, involucra un gran sector de la localidad, más dos cuadras de la calle Salta, que está también en una zona bien urbanizada del pueblo. Todo eso lo vamos a hacer con un aporte de la Argentina AC de 21 millones de pesos, y estamos próximos también a iniciar la refacción del edificio municipal, que data de 1937, un edificio histórico de nuestro pueblo, no solo porque allí se alberga a la institución más importante de la localidad, sino por lo que implica para la arquitectura urbana de la localidad, ¿no? Vamos a refaccionarla completa también con fondos de la Argentina AC. Teniendo en cuenta la cantidad de cuadras, es un espacio importante que va a abarcar Viamonte en cuanto a mejorar la calidad de vida de los vecinos, ¿no? 12 cuadras es mucho. Es mucho para Viamonte. Estamos muy contentos, es una obra muy importante y muy esperada, Sergio. Yo tengo la visión, después de 15 años de intendente, que una de las obras más importantes que debemos llevar adelante es el mejorado definitivo de calles, porque con eso no solo le damos mejor calidad de vida a los vecinos y a las vecinas, sino que desde el punto de vista financiero y operativo del municipio, nos ahorramos muchísimo en uno de los servicios más complicados para prestar y conformar a todos los ciudadanos, que es el riego de las calles de tierra y también la reparación cada vez que llueve, ¿no? Así que, una vez que tengamos eso pavimentado y otras cuadras que tenemos previsto hacer de acá al 2023, y ojalá se puedan concretar esos sueños, vamos a poder mejorar mucho esos servicios para quienes todavía tengan en aquel momento las calles de tierra. Otra de las actividades que ha llevado adelante Viamonte con éxito, podemos decirle, es el vivero municipal. Ha tenido muchísima actividad este año. Sí, eso no paró, eso trabajó muy bien, está coordinado por un gran profesional como Diego Villasanti, quien además se desempeña como concejal de nuestro bloque del oficialismo en la municipalidad, junto con su equipo de colaboradores. La verdad que hemos trabajado muy bien en eso, ha crecido muchísimo, hemos hecho convenios con el Ministerio de Agricultura de la provincia y estamos recriando 50.000 ejemplares que ellos nos habían traído para luego distribuirlos en diferentes municipios e instituciones públicas de la región. Eso funciona muy bien, Sergio. Hemos ampliado los servicios a lo que son plantines de flores y árboles cítricos que estamos vendiendo y estamos asistiendo técnica y operativamente a muchos productores agropecuarios que nos han comprado los árboles autóctonos para empezar a dar cumplimiento con las plantaciones que exige la Ley de la Forestal. Así que estamos contentos y felicito a la gente que está a cargo de esa actividad que depende directamente del municipio, pero que se autofinancia y se autosustenta, con lo cual más meritorio aún, ¿no? Otra de las obras, bueno, tuvimos la posibilidad de ver una de las sesiones en vivo que transmitió el canal local del legislativo que tiene Viamonte y vimos que también se está previendo obras para reformas o mejoras en la plaza a través de un crédito de otra entidad, ¿puede ser? Sí, vamos a trabajar una reforma definitiva de la plaza pública, del espacio público por excelencia que es la plaza San Martín. Ya hemos hecho intervenciones en los años anteriores con toda la vereda perimetral que es nueva, hicimos una inversión con fondos propios del municipio y una ayuda en su momento del gobierno provincial allá por el año 2018 y con el recambio de luminarias por tecnología LED y mejorando la iluminación que estaba muy deficiente en la plaza. Pero ahora queremos, a través también de un programa de obras públicas de financiamiento, obras públicas nacional, cuyos fondos vienen de Naciones Unidas, hemos presentado un proyecto muy lindo, estéticamente, a mí me encanta y ojalá podamos cumplirlo, en donde vamos a convertir la otra plaza en algo hermoso para que todo el mundo comparta, disfrute y aproveche, va a ser una mezcla de espacio verde como ahora con centro cívico, así que ojalá podamos concretarlo. Esto es pensado para el año que viene, ¿no? Y también un proyecto que hemos pedido la financiación al Ministerio de Ambiente de la Nación en el último viaje que hicimos a Buenos Aires con los intendentes e intendentes del Departamento Unión del Bloque del PJ para llevar adelante la obra de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, Girsu, como se denomina técnicamente, de manera que podamos también terminar con el basural a cielo abierto, que nos preocupa y mucho, y que tiene que ver con un avance muy importante desde el punto de vista ambiental y también, por supuesto, desde el punto de vista social para nuestra comunidad. Es un trabajo bastante arduo, podemos decirle, porque hay que trabajar en la concientización de la gente con respecto a la separación de residuos, a cómo respetar ciertos horarios. Es un proyecto que va a llevar mucho tiempo. Lo vemos a nivel general, o sea, a nivel regional, donde todos los municipios empiezan a trabajar en función de este medio ambiente. ¿Cómo lo ve Viamonte en el ámbito del comportamiento de la sociedad? Absolutamente. Quizás una de las cosas que muchos intendentes cometimos el error de no implementarlas mucho antes a esto de la erradicación definitiva del basural a cielo abierto es precisamente la incertidumbre o el temor a que la gente, el vecino o la vecina, no se adapte a cambios profundos que hay que hacer con la separación en origen de los residuos. Que allí está la clave para que después el tratamiento final sea eficiente, sea efectivo y eficaz. Pero bueno, creo que es momento de hacerlo. No se puede dilatar más. Es una prioridad para nosotros en esta gestión que va a culminar en diciembre del 2023. Al menos iniciar este proceso para que quien me suceda en el futuro pueda ya tener lo más difícil que es arrancar el marcha desarrollado y pueda completarlo porque es para el bien de todos los vecinos. Viamonte ha mirado mucho a la nación con respecto, digamos, a esta Argentina hace. ¿Y cómo está parado Viamonte con respecto a la provincia? Muy bien, muy bien. Nosotros siempre nos hemos caracterizado por tomar decisiones políticas, hacerlas públicos sin escondernos, con nuestras convicciones y con nuestras contradicciones también, ¿por qué no decirlo? Y no le hemos tenido miedo ni hemos rehuido nunca el debate público, el debate político. Vos sabés muy bien que en nuestra zona no es fácil adherir a lo que se denomina comúnmente el kirchnerismo, que es una variante del peronismo. Yo nunca he dejado de ser peronista ni dejaré de serlo, porque creo, creo en la doctrina que ese espacio político propuso a los argentinos a mitad del siglo pasado y que aún persiste. Me parece que es el camino, siempre perfectible, por supuesto, pero es el camino en términos generales para sacar al país adelante y para que haya un país para todos y no para un sector solamente. Y dentro de esas variantes del peronismo, que es un movimiento nacional y que es complejo, el kirchnerismo fue muy resistido, sobre todo por la crisis del 2008 con el campo, en aquella famosa resolución 125 de las retenciones agropecuarias. Y bueno, sin embargo, la gente en Viamonte me entendió, porque como te dije, nunca me escondí, siempre fui claro con lo que planteaba, y además la gente vio los beneficios que tanto el gobierno de Néstor y Cristina como el actual de Alberto Fernández, que es muy nuevito y que lo agarró esta pandemia tan espantosa y que tanto ha dificultado el accionar, ha visto y está viendo los beneficios de adherir, de militar, de gestionar y de ir a Buenos Aires. Entonces, nunca dejamos de lado la provincia, por supuesto, pero sabés que Córdoba políticamente nunca adhirió totalmente al gobierno de Cristina, y ahora con el de Alberto tiene una mejor relación porque es otro momento político, pero siempre hubo tensión allí. Sin embargo, nosotros siempre hemos podido gestionar también muy bien con la provincia dentro de los programas de obras que la provincia tiene, que obviamente, por razones lógicas, son, desde el punto de vista de los montos que se asignan, mucho menores a la ordenación. Por eso, cuando uno, en los pueblos pequeños como Viamonte, puede gestionar en la nación y puede lograr programas de obras como los que estamos haciendo en este momento, son realmente significativos y transforman, por el monto que te suministran, por la posibilidad de hacer cosas realmente grandes. Sin duda, cada ramificación del peronismo tiene su estilo, su impronta, de acuerdo a la interpretación que hace de la doctrina, y obviamente eso hace que los pensamientos sean diversos, y existan inevitablemente los pensamientos de traiciones, de no entender al peronismo, pero cada uno lo entiende de acuerdo a su filosofía propia, de acuerdo también a la adecuación que hace con respecto a su espacio geográfico. Gabriel, ¿cómo ve este 2021 que se está acercando? Mirá, lo veo con mucha fe, con mucha esperanza, y convencido. No es una esperanza, si se quiere, en sentido simbólico, religioso, sino una esperanza real, ¿no? Una esperanza de que la Argentina va a ir saliendo de a poco adelante. Nosotros, a pesar de este año de pandemia, pudimos pagarle la deuda externa y arreglar muy bien con los bonistas privados. Falta el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La sola reducción, Sergio, de miles y miles de millones de dólares del arreglo con los bonistas extranjeros, privados y los locales, por el no pago de las tasas de interés usurarias que nos querían cobrar, eso implicó que este año el Estado Nacional haya presupuestado, por ejemplo, en obras públicas y en infraestructura urbana para todos los pueblos y ciudades del país, 450 mil millones de pesos, que es un monto muy importante, y sobre todo en este contexto donde el 2021, año en que vamos a ir saliendo, y ojalá sea pronto, de a poquito, de esta situación sanitaria tan compleja, la inversión pública, la participación activa del Estado en la construcción de obras en todos los pueblos y ciudades de la Argentina va a ser fundamental para empezar a salir de a poco de esta crisis que tanto nos agobia, fundamentalmente porque la obra pública genera un movimiento económico muy particular en los pueblos y en las ciudades, genera mano de obra, genera trabajo. Vos sabés bien que la construcción es uno de los rubros que más trabajo genera, que más mano de obra puede demandar, y por lo tanto eso va a ser muy bueno para quienes le están pasándola mal. Yo confío mucho, mucho en la sapiencia y en la calidad de nuestro presidente Alberto Fernández. Creo que los gobernadores, más allá de la pertenencia política, van a ayudar mucho a que al gobierno nacional le vaya bien, porque la suerte de todos ellos y de sus provincias está atada a la suerte del gobierno nacional. Y en los pueblos, por supuesto, no somos ajenos a esto. Yo confío en que el 2021, primero que no le va a hacer falta mucho esfuerzo para ser mejor que el 2020, ¿no? Primero. Pero además de eso, salir del pozo no es fácil y creo que vamos a ir saliendo muy bien. ¿Beamonte ya tiene vacunas? ¿Tiene pensado recibir vacunas? Sí, casualmente estamos trabajando por estas horas intensamente con los encargados del equipo de salud, el doctor Jordanino, el doctor Herman y todo su equipo de colaboradores en el armado de lo que el COE central nos va indicando para poder aplicar rápidamente, apenas tengamos las dosis, la vacuna contra el COVID-19, a quienes quieran proporcionársela. Estamos armando el edificio del jardín maternal nuevo, que reciente mencionaba que está sin funcionar, por supuesto, por la inexistencia de clases presenciales, para que sea un lugar vacunatorio sin afectar a nuestro centro de salud directamente por los riesgos de contagio de los abuelos que tenemos allí, que son grupos de riesgo en nuestro hogar geriátrico. Y creo que el miércoles, si no me equivoco, ya es la capacitación para el personal que va a estar a cargo de la aplicación de las dosis en la Carlota, en el COE de la Carlota, de donde dependemos todos los pueblos de esta zona, tu pueblo, Canals, nosotros y la zona. Así que, bueno, con mucha expectativa, porque es una muy buena noticia, que ya Argentina, como muy pocos países en el mundo, tenga esta primera tanda de la vacuna rusa. En el caso de Belamonte nos han asignado 750 dosis. 750, importante número. Sí. Importante número, vamos a andar muy bien con eso. Vamos a andar muy bien. Gabriel, importante el trabajo del doctor Jordanino y Herman, ¿no? Excelente, excelente. Porque junto a Bremen y Santa María, son los que menos contagios han tenido. Nosotros, desde el primer día de la pandemia, y yo estaba realmente desorientado, porque imagínate que no estamos preparados los que no somos de salud específicamente, no estamos preparados para administrar esta crisis, ¿no? Y por eso digo que tuve la enorme suerte de que una vez más, ante esta situación tan especial, como siempre me lo demuestran en cualquier momento, que tanto el director de salud, el doctor Jordanino, como el médico municipal, el doctor Herman, que trabajan en conjunto, y toda la gente que integra el equipo de salud, hayan tenido la capacidad y la inteligencia de asesorarme como corresponde. Por supuesto que hemos tenido casos, y los lamentamos, podríamos y podemos tener más seguramente, porque esto no ha terminado, pero, como vos lo decías, los números que hoy tiene Monty, que tuvo durante toda la pandemia, marcan claramente que se trabajó con mucha organización, con mucho compromiso, y sobre todo con mucha responsabilidad y conocimiento, sin subestimar la pandemia, sin creer que todo se solucionaba fácil, tratando de concientizar a la gente de que se cuidara, y por supuesto, indudablemente, hubo una buena respuesta de parte de la gran mayoría de la comunidad, Sergio, porque si no, estos números nunca se hubiesen podido lograr. Es más, lo primero que hicimos cuando apareció la pandemia y el gobierno nacional en marzo decretó, aquel 20 de marzo, la cuarentena obligatoria, fue armar el COE local con los médicos, con dos funcionarios municipales, mi secretario de gobierno, y un administrativo que se encarga de la comunicación, el responsable de bomberos, el responsable de la cooperativa de servicios, y además, el responsable de la policía, para que todos los actores que estamos involucrados en los controles para morigerar los efectos de la pandemia, pudiésemos participar, pudiésemos opinar, y sacáramos de esas reuniones la síntesis, para saber hacia dónde teníamos que apuntar para cuidar a nuestra gente. Coordinado por el intendente, quien toma la última decisión, por supuesto, pero siempre escuchando a todos estos actores que tuvieron una participación muy, muy importante y activa en todas las decisiones que fuimos tomando en estos meses. Ha tenido que funcionar mucho, tanto en Viamonte como en otras localidades, la asistencia social, ¿no?, con respecto a los aislados. Sí, trabajamos con eso también, pero no fue, en el caso puntual nuestro de Viamonte, una cosa extraordinaria, vos sabés, la gente se las arregló muy bien, por supuesto que tuvimos que trabajar, tuvimos que apoyar, la gente que se ocupó del control epidemiológico y sanitario de los aislados, también se ocupaba de atender cuando había demandas de alimentos o de medicamentos, pero no fue algo fuera de lo normal en una situación de crisis como la que estuvimos transitando. Lo pudimos manejar muy bien, gracias a Dios, y fue sostenido con mucha facilidad por nuestro equipo de asistentes sociales y el centro de salud. ¿Cómo está Viamonte en materia de seguridad? Bien, bien, tenemos siempre algún susto, algún caso, pero es normal para la cantidad de habitantes que tenemos, estamos muy bien, siempre reclamamos al Ministerio de Seguridad de la provincia nuevo móvil, porque está muy viejito el que tenemos, vamos a ver si este año que viene tenemos la suerte de que nos asignen uno, y más personal, pero bueno, sabemos la situación de la policía, que no es fácil, y sobre todo en el Departamento de Unión, así que nos estamos arreglando con lo que tenemos, y acá también quiero agradecerle a los efectivos que están asignados al destacamento de Viamonte, porque trabajan con mucha responsabilidad y con seriedad. Bueno, Gabriel, creo que hemos hablado de todo un poco, no sé si le quedó algo en el tintero para que quiera expresar, y si no, bueno, ¿tiene algo más para...? Contarte dos cosas, primero que estamos trabajando mucho en el tema de violencia de género, para ayudar desde el Estado municipal a que las mujeres violentadas dejen de serlo, puedan tener una vida libre y en paz, y para eso estamos en las próximas horas, el último día hábil del año, el 30, el miércoles, vamos a tener a través de la virtualidad, a través de un Zoom, la inauguración del Punto Mujer, que lo ejecuta el Ministerio de Mujeres y Género y Diversidad de la Provincia de Córdoba, a cargo de la ministra Claudia Martínez, los Puntos Mujer son espacios públicos y seguros, libres de violencia de género, vamos a trabajar con nuestro equipo de profesionales, con el asesoramiento del Ministerio de la Mujer, y bueno, a partir del miércoles va a estar inaugurado este espacio, y Viamonte, junto con eso y en forma articulada, es el único pueblo de nuestra región y el único del Departamento de Unión que ya está adherido al programa GENERAR, que es el programa también en contra de la violencia de género, trabajando para liberar a las mujeres de ese flagelo que tanto nos preocupa y que tanto dolor nos causa desde el Ministerio de la Mujer de la Nación. Así que contentos porque vamos bien. ¿Propio, Gabriel? Estamos avanzando con esto, sí. ¿Van a contar con un espacio físico propio? Sí, el espacio físico que ya está destinado a la red de prevención de adicciones, ahora se va a sumar el punto mujer, que es en este momento donde estamos haciendo esta comunicación. Y bueno, lo demás, Sergio, agradecerte la cobertura periodística que le has dado a toda nuestra actividad durante todo este año, desearte para vos y tu familia un 2021 pleno de felicidad y con salud, fundamentalmente, y a todos, a todos los oyentes de tu espacio comunicativo e informativo de internet, lo mismo, ¿no? Un muy feliz año. ¿Qué tiene para decirle a sus vecinos? ¿Perdón? A sus vecinos, a su gente, a la gente de Beamonte que tiene para decirle. Y bueno, y a la gente de Beamonte lo mismo, ¿no? Que tengan la fuerza para seguir trabajando y luchando contra esta pandemia que nos afecta a todos y a todas y que sepan que el municipio siempre va a estar al lado para acompañarlos en lo que necesiten y que vamos a seguir trabajando para que Beamonte siga creciendo. Con la consigna de que solamente unidos, consensuando política más allá de nuestras diferencias y respetándonos sin odios, va a ser como vamos a avanzar. No solo en Beamonte, sino en la provincia y en el país, fundamentalmente. Y decirles con absoluta seguridad que el 2021 va a ser un gran año. Así que preparémonos para crecer, para crecer espiritualmente, para crecer con nuestras familias, para crecer desde el punto de vista humano, que es fundamental para que seamos felices. Muchísimas gracias, Gabriel, por su tiempo, por este diálogo, que será el primero de una rueda que vamos a tener. Y bueno, desearle igualmente un próspero 2021 y que pasen muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos, Sergio. Un abrazo grande. Muy bien. Gabriel Fernández, en diálogo con Enfoque Sonal, haciendo un balance sobre este año 2021. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.